Hola amigos, estamos aquí en una mañana, mediodía, de sábado, de mediados de julio, con Rosalía Weiger. Up. Up. Para hacer... La garganta y tiruez. Parece Macario. ¿Qué vamos a hacer? La garganta y tiruez. A ver... Barranco bonito, corto. Y fresquito. Fresquito. Frío, frío. Cosa que no podemos decir lo mismo de la aproximación. Frío, frío. Hemos hecho la garganta y tiruez del revés. ¿Dónde hay agua? Agua. ¿Qué nos espera por delante? Agüita fresca. Y fresca. ¡Ay, que no toca! ¡Ay, que no toca! ¡Ay, que no toca! ¡Ay, que no toca! ¿Qué tal va el nuevo verano, Aitor? ¡Ay, que no toca! ¡Ay, que chulo ya! ¡Ay, que no toca! Es el tobogán en esta piedra, poco a poco, bien. ¡Ojo Circo del Sol! ¡Venga, Montserrat! ¡Ay, ay, ay! ¡A la de la pachunga, eh! ¡Le falta la carta de sobraditas! ¡Venga, doble mortal! ¡Ale, hop! ¡Parece el chiquito! ¡El chiquito fue unambulista! ¡Hoy va! ¡Lucha, lucha! ¡El cangrejo ruso! ¡No te lo empaga! ¡No te lo empaga! ¡Proqueta! ¡Rolul! ¡Rolul! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, que más! ¡No paren, no paren! Ordi, ordi Zeto, zeto El barranco Ordi, zeto Ordi, 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 ordi Zeto, 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 zeto Vamos a hacer el barranco Ordi, zeto Ordi, 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 ordi Ordi, 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 ordi Ha, 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 ha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!